... Vamos a cambiar de tema porque los candidatos a acciones municipales y regionales recurren a los más pintorescos... Hay de todo, ¿ah? ...para ganar votos, de verdad. Hay de todo. Algunos bailan. Un superhéroe. Canta. Canta. Realizan bodas simbólicas. Oh, ya. La pregunta es... ¿Y los planes de gobierno? Lo que más interesa. Y las propuestas... ¿Dónde están? Y las soluciones a los problemas de los vecinos, ¿dónde están? La nota es de Joffrey Muñoz. Adelante. Están en campaña, pero para ganarse unos votitos personifican a sus superhéroes favoritos. ¡Ah! 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 En la de aquí hay un candidato. En la de aquí hay un candidato. Recurren a canciones infantiles. ¡Al pocito pío! ¡Al pocito pío! ¡Al pocito pío! A las series más vistas de Netflix. Y hasta terminan convirtiéndose en arcángeles para desde los cielos velar por la seguridad de su ciudad. ¡A las elecciones regionales y municipales! Porque no vamos a ir a sufragar por el Ironman, por los pollitos, por el Superman. Vamos a ir a votar por una persona que va a gobernar los cuatro años nuestra ciudad. A cinco semanas de las elecciones regionales y municipales, conozca a los personajes más pintorescos de esta campaña. Ella es la famosa candidata distrital a Chilca, quien en una ceremonia simbólica se casó nada menos que con la honestidad. Debemos de expresarnos de manera pública y decir que hay personas honestas, transparentes e íntegras que van a luchar frente a los hechos de corrupción. Así como lo escucha, intercambiaron aros, llegaron al altar de Blanco y por supuesto con la bandera del Perú. De los cómics publicados por Marvel, llega el hombre de hierro, Iron Man. Hoy quien luce la armadura de acero para proteger al mundo es Iron Freddy, el aspirante a la alcaldía del Tambo, quien utilizará sus superpoderes para luchar contra la corrupción. Y nosotros tendríamos que hacer un juicio de valor, quien tiene mejores propuestas, no quien hace mejores acrobacias para divertirnos. Hablando de diversión, encontramos a este otro candidato recreando como noquea a una rata que simboliza la corrupción. Tenemos los guantes puestos para luchar contra la corrupción. ¡Hornada! 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 No tendrá el cuerpo del Capitán América, pero sí la convicción de ganar este proceso. Yo, Capitán Zamudio, salvaré Pocoyay. Tenemos los superpoderes para enfrentar, para enfrentar la corrupción, para enfrentar la deficiencia, para enfrentar la mentira. Y es por eso que estamos aquí, más fuertes que nunca. ¡No! ¡No! Ojalá estos superpoderes sean suficientes para convencer a sus electores La popular serie de Netflix, La Casa de Papel, llegó a la política Pero esta vez el candidato al distrito de Chorrillos, quien levanta una lampa, es el personaje central Junto a la frase, el plan perfecto para combatir la corrupción Pero los jóvenes peruanos leen muy poco y saben muy poco de la política peruana No podía faltar el ángel de Guaraz El político aparece con enormes alas volando por los aires para proteger a su ciudad Y el pollito pío le pone ritmo a esta lista de candidatos que luchan por ganarse su voto Y en Lima, vestido de karateka, Dieter Columbus intenta poner orden haciendo gala de sus dotes en artes marciales Ante todo lo expuesto, este es el análisis final de Julio César Castiglione A falta de ideas y de programas de gobierno, lo que han visto de fácil acceso para llegar a los televidentes o al público oyente Es hacer campañas circenses efectivamente Originales campañas o simplemente un toque de gracia para estas elecciones Recuerde que más de 23 millones de peruanos pueden cambiar el futuro de su ciudad el próximo 7 de octubre Creo que se ha equivocado, yo creo, con la cifra de electores, pero... ¿Cuánta razón tiene el abogado de él? Sí, pues, a falta de ideas, a falta de propuestas, a falta de ideas, fuerza, a falta de planes de gobierno Campañas absurdas, campañas ridículas, campañas que intentan hacer algo, claro, la gente va a hablar de tía Puede ser divertido Pero incluso tú lo ves y pierdes seriedad y ni siquiera te pones a revisar Hasta los niños ven a esos superhéroes y se animan a los superhéroes Y se ríen Se ríen Vaya sapo Yo estaba preocupado de que el ángel de Guará sea Seija Yo en un momento dije, se está lanzando ya En un momento no nos enteramos Con un cilindro, en este caso Claro, un cilindrito Tampoco leías así, Seija está adelgazando hace tiempo Más respeto con tu compañero, Manuela, de verdad Homenaje a Juan Gabriel Hoy